Soy Javier Rocha, instructor de Servir Bien. Hoy veremos técnicas de elaboración de garnituras. Para este video vamos a necesitar limón, naranja, pepino y piña. Hay que recordar que la fruta debe de estar previamente lavada y desinfectada. Comenzamos con el limón. Rodaja de limón. Colocamos la fruta en horizontal y vamos a comenzar haciendo cortes de la parte de arriba hasta la base. Aproximadamente los cortes deben de tener un espesor de 4 a 3 milímetros. Medias lunas de limón. Vamos a hacer un corte en la mitad de nuestra fruta y eso nos va a dar medias lunas de limón. Tuis de limón. Vamos a sostener nuestro pelador. De un extremo al otro vamos a hacer un solo corte tratando de mantener un corte homogéneo desde el principio hasta el final. Podremos ayudarnos con unas tijeras para hacer cortes más limpios y que así la garnitura quede más estética. Tercios y octavos de limón. Para sacar un tercio vamos a sacar aproximadamente un corte que se divide en tres sin dañar el centro para sacar un corte limpio. Ahora podemos sacar los octavos cortando en sentido horizontal del limón. De la mitad hacemos un corte de la parte de hasta arriba hasta la base. De la parte horizontal que tenemos del limón vamos a hacer cortes aproximadamente de 5 milímetros de espesor para sacar los octavos. De la parte vamos a hacer cortes más. Después tenemos un mucho tiempo que tenemos la vida del limón. De la parte de la parte de la parte de la parte inferior tiene que 그렇지 más fácil. De la parte superior del limón vamos a tomar un carnaval. De la parte superior del bloque isn'taveras, en la parte inferior del limón voy a hacer cortes más frums аغaturas. Rodaja y media luna. Vamos a colocar la fruta en horizontal. Vamos a iniciar cortando la parte principal y en un espesor de entre 3 a 4 milímetros para sacar la rodaja. Media luna. Nuevamente hacemos un corte entre 3 a 4 milímetros y cortamos a la mitad para sacar media luna. Twist de naranja. Para el twist de naranja vamos a situar nuestro pelador en la parte de arriba y vamos a hacer un corte hasta la parte de abajo. Esto cuidando. Que no se venga el mesocardo, que es la parte blanca que nosotros tenemos en los twists. Para retirarlo podemos utilizar el cuchillo mondador y haciendo cortes para limpiar el twist. Esto nos va a ayudar para evitar el amargor dentro de nuestros cócteles. Ahora con ayuda de nuestras tijeras. Vamos a hacer los cortes más estéticos. Música Música Gracias por ver el video. Para el pepino vamos a sacar rodajas que vamos a comenzar poniendo la fruta en horizontal y haciendo cortes aproximadamente entre 2 a 4 milímetros. Ahora podemos sacar tiras de la cáscara que podemos utilizar para los gin and tonic. De lado y hasta el último extremo vamos a sacar una tira que no utilizamos regularmente. Cuando tenemos la fruta despejada de esta forma es la parte que vamos a utilizar. Piña. Para la piña vamos a utilizar una rodaja completa aproximadamente entre 5 a 6 milímetros. Únicamente lo que vamos a hacer es un corte de lado a lado que sea uniforme y vamos a comenzar a sacar la mitad de cada sección. Una vez que tengamos los octavos que necesitamos es lo que vamos a utilizar como garnitura. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!